Hola a todos, mi nombre es Eric Kaufman y bueno, hoy les vengo a explicar un poquito sobre la ecualización y lo primero que tenemos que entender es que la ecualización es una parte esencial de la masterización y bueno, que es lo que nosotros hacemos, es cuando nosotros ya tenemos nuestro tema por ejemplo, aquí yo tengo un tema que se llama Skylove todavía no lo está terminado en cuestión de la mezcla, todavía falta agregarle más cosas ver qué más le puedo agregar, modificar, quitar, qué sé yo bueno, regresando a la ecualización, pues yo tengo mi tema yo produzco house y trance, es lo que ahorita estoy produciendo pero lo que yo les voy a enseñar aquí, si ustedes no lo saben todavía les va a servir para cualquier género musical que ustedes produzcan ya sea hip hop, rap, trance, house, electro, dubstep, drumstep lo que ustedes quieran, les va a servir este tutorial de ecualización muy bien, pues yo este track no le he hecho nada de ecualización vamos a empezar, esto va a ser muy fácil vamos a utilizar un plugin aquí en FL Studio que se llama Fruity Parametric EQ2 o en español sería el ecualizador paramétrico 2 y bueno, vamos a pasarnos a la parte de ecualizar yo aquí tengo este sonido, este lead, podríamos decirlo así utilicé hardware y bueno, ya acabo de cargar ahorita el Fruity Parametric EQ2 y bueno, antes de hacer la ecualización, les quiero explicar un poquito de cómo funciona esto lo que pasa aquí es que yo he visto muchos tutoriales que no explican bien que lo explican diferente, a lo mejor no todos lo entendemos de la misma manera pero bueno, yo lo voy a tratar de explicar a la mía espero hacerlo de la mejor manera posible y que les quede muy claro bueno, una vez que tenemos nuestro sonido seleccionado y ya lo tenemos aquí en la mixer este es el sonido que vamos a ecualizar escúchenlo bien primero aquí tenemos el Fruity Parametric EQ2 este me encanta porque tiene esta parte de aquí que ustedes pueden ver, donde estoy moviendo aquí el mouse es el espectro este espectro nosotros podemos ver donde se marcan más las frecuencias y donde se atenúan más es decir, voy a ponerlo un poquito más abajo para que puedan escuchar mi voz le voy a dar play para que vean entonces, ¿qué es lo que ustedes ven aquí? pues ven el color básicamente como rojo azul este es básicamente el color que tiene aquí el espectro del Fruity Parametric EQ2 muy bien, voy a hacer un énfasis muy rápido de lo que vamos a hacer aquí cuando nosotros tenemos nuestro track ya mezclado ya listo para ecualizarse y realizar todo el proceso de masterización en cada canal de la mixer aquí en FL Studio lo que vamos a hacer es básicamente ecualizar cada sonido entonces aquí en el parametric EQ2 tenemos el espectro el espectrograma, como quieran llamarlo entonces aquí tenemos los subbajos tenemos los bajos tenemos los bajos medios tenemos los medios y tenemos los medios altos y por último los altos muy bien ahora si nosotros tenemos un sonido que por ejemplo tenemos un bajo un sonido muy grave que cuando lo ponemos aquí digamos que toda esta parte se resalta porque tiene bajos tiene bajos y subbajos y toda esta parte no ¿qué es lo ideal que deberíamos hacer? les voy a mostrar miren voy a ponerle play a este sonido y lo vamos a ecualizar y ahorita les voy a explicar por qué lo ecualicé así porque aquí básicamente no se trata de saber las cosas sin saber el porqué de las cosas ¿verdad? vamos a darle play entonces lo que yo puedo ver aquí es de que esta parte no hay frecuencia no son frecuencias audibles eso significa que no lo vamos a escuchar en nuestro mix en nuestra mezcla entonces ¿para qué las creemos ahí? no pues para nada ¿verdad? o sea no las ocupamos si nosotros no ecualizamos un sonido y dejamos esto aquí si no lo quitamos ¿qué creen que va a pasar? el mix se va a saturar y no van a saber por qué eso es lo que pasa entonces yo aquí voy a agarrar el 7 lo voy a bajar un poquito le voy a dar clic derecho y aquí en order voy a escoger step 8 yo lo tengo en inglés si ustedes lo tienen en español pues va a estar un poquito diferente pero con los números se van a dar cuenta cuál es la selección yo voy a agarrar la 8 y va a hacer esto muy bien si se fijan no hizo un cambio audible o sea que apenas detectamos eso si yo lo desactivo y lo vuelvo a activar no se ve la diferencia ¿verdad? eso quiere decir que esas frecuencias de ahí no son audibles pero de todos modos se tienen que quitar para que no satura nuestra mezcla muy bien ahora no es un bajo para mí es un lead por lo cual los leads deben estar entre medios con un poco de graves o medios y altos entonces esta parte la verdad yo mejor creo que mejor voy a escoger esto voy a darle clic derecho al número 1 voy a darle en order y luego voy a escoger el número 8 step 8 para que me haga este efecto de línea aquí para poder realmente eliminar los bajos entonces ahorita con lo que yo voy a hacer el sonido se va a escuchar más claro y se van a escuchar sin bajos si ustedes quieren dejar este tipo de sonido por ejemplo si fueran ustedes yo y quisieran dejarle bajos pues no se lo quitan o sea se lo dejen así quítenle a lo mejor un poquito pero yo sí se los quiero quitar esta vez vamos a ver ya vieron le quitamos los subbajos estamos ecualizando ya nuestro sonido este sonido ya suena más claro le estamos quitando las frecuencias bajas audibles estas si se notaban un poco y las frecuencias altas no audibles que realmente nada más saturaba nuestro mix y no las escuchábamos perfecto bueno este sonido me está gustando mucho está sonando bien ahora que pasa si yo le quiero dar como que más brillantez quiero dar como que potenciarle las buenas frecuencias bueno vamos a experimentar aquí básicamente en el parametric EQ2 se trata uno quitar las frecuencias no audibles que saturan nuestro mix segundo aquí hay que usar los oídos aquí no hay regla de cómo hay que hacer esto esto lo otro ya dependiendo la canción que estés haciendo el track que estés haciendo del género que estés haciendo como tú lo quieras es como tú vas a ecualizar pero bueno yo te estoy dando los principios de la ecualización con el fruity parametric EQ2 para básicamente que no se sature tu mix y hacer que tu sonido suene más claro más brillante y ahora lo que vamos a hacer es acentuar las frecuencias vamos a experimentar escuchen si vieron ahorita que le subí aquí arriba marcó más los bajos pero realmente es algo que no no me gusta más bien un poco entonces vamos a subirlo un poco esto es a mi gusto y para que esto no se levante lo que vamos a hacer aquí en el número 2 si ustedes tienen un mouse la rueda que está en medio del mouse nada más la giran hacia abajo y se va a empezar a hacer esto este tipo de figura ¿ven? se va a hacer como un pequeño pico que va a sobresaltar nada más esa frecuencia que ustedes quieren sin tener que afectar esto de aquí ¿ok? ahora vamos a verificar aquí entonces como pueden ver aquí arriba se satura si ven ustedes acá en la mixer pasa el límite de los decibeles que es cero eso no nos conviene esto ya es distorsión no nos gusta entonces vamos a bajarlo aquí esta parte de aquí a mi si me gusta como para básicamente acentuarlo un poco más entonces vamos a hacer lo mismo que con el vamos a levantar un poco y vamos a bajar la rueda del mouse para que haga esto como un pico ahí así si ustedes no tienen mouse o algo así hay que buscar los controles los cuales corresponden por ejemplo el del número 3 para acentuar es este de aquí ¿si ven? no soy un experto de parametric eq2 pero básicamente si quieren mover diferentes controles hay que checar estas partes de aquí si es que no tienen una rueda de mouse la rueda de mouse es muy fácil porque le pueden hacer así o así luego lo hago entonces aquí me gusta pero yo quiero acentuar un poco más los altos o los medios de este sonido vamos a experimentar con el 5 aquí me parece muy bien pero de todos modos me aseguro me aseguro experimentar también con el 4 aquí también me gusta pero también está acentuando los medios los bajos medios un poco no me gusta tanto entonces yo voy a dejar para que quede exactamente igual le damos clic derecho reset o resetear si lo tiene en español yo creo que mejor vamos subiendo el 5 un poco ahí más o menos ahí entonces yo ya tengo ecualizado mi lead mi sonido que yo tengo aquí y que es lo que hice básicamente le quité los altos no audibles le quité los bajos que eran un poco audibles pero no me gustaban en este sonido y le acentué en frecuencias de este sonido que a mí me gustaron que dieron el sonido un poco más de brillantes más de energía no sé cómo explicarles ustedes lo pueden apreciar básicamente escuchando ahora vamos a escuchar el sonido sin el parametric EQ2 y luego lo vamos a activar podrán notar que cuando le dé play aquí no va a salir nada en el espectro porque pues no está activado pero escuchen ahora lo voy a activar si escuchan la diferencia lo desactivo y lo vuelvo a activar ahora tal vez pienses pues no es la gran diferencia tal vez pero te aseguro que cuando tú ya le quitaste los altos le quitaste los bajos que a lo mejor no lo necesitabas esto no era audible esto un poco pero de todos modos a mi gusto no lo quería quitar digamos que le quitaste los altos los bajos y quisiste acentuar esto es aquí los medios los bajos medios y el bajo entonces básicamente lo que tú hiciste aquí ya ecualizaste tu sonido ya ecualizaste tu lead aquí ya ecualizamos este sonido que va a ir en una parte del track entonces si para ti ya está bien pues ya ya terminaste de ecualizar tu sonido aquí básicamente ya lo ecualizaste ya si le quieres agregar un efecto un delay un reverb lo que sea pues eso ya es un tema diferente pero básicamente esto es la ecualización y bueno lo que aprendimos aquí fue básicamente a ecualizar un sonido el que les enseñé a ustedes fue este lead de Harmore y bueno si tú antes no aplicabas la ecualización te recomiendo que la apliques y ya verás los resultados en tus siguientes producciones en tus siguientes tracks o temas ya verás que será un resultado muy satisfactorio si te gustó el video dale manita arriba compártelo con tus amigos también te dejo mi página de facebook si me quieres apoyar un like adelante y también les dejo mi soundcloud para cualquier cosa pues ahí están mis tracks mis trabajos si gustan checarlos perfecto cualquier cosa manden un mensaje a mi cuenta de facebook aquí en youtube en soundcloud hay varias maneras en las que se pueden comunicar conmigo y claro comenten que les gustaría el siguiente tutorial un saludo amigos que estén bien hasta pronto